¡Ajá! Herma Producciones y el cariño grande de Sensación Latina presenta su primer Lom Play. ¡Sí, señor! ¡Venga bailando! ¡Venga bailando! ¡Con alegría! Escuche, aprenda querida, las quejas del corazón. Escuche, aprenda querida, las quejas del corazón. Tal vez será la última noche que estemos juntos los dos. Tal vez será la última noche que estemos juntos los dos. Mañana cuando me vaya tus ojos han de llorar. Mañana cuando me vaya tus ojos han de llorar. Llorarán gotas de sangre por el amor que ya se va. Llorarán gotas de sangre por el amor que ya se va. Y para que goce, toda mi linda gente de la legal, con mucho amor. Y para todas mis suegras, ¡ay, ay, ay! Venga bailando, venga bailando, bien bonito, bien bonito. Escuche, aprenda querida, las quejas del corazón. Escuche, aprenda querida, las quejas del corazón. Tal vez será la última noche que estemos juntos los dos. Tal vez será la última noche que estemos juntos los dos. Y ahora para todas las solteras. La mujer cuando es soltera mil amores puede tener. La mujer cuando es soltera mil amores puede tener. La mujer cuando se casa solo un hombre debe querer. La mujer cuando se casa solo un hombre debe querer. Ay, dale que dale que yo te daré zapatos y medias color de café. A punta de palo te voy a quitar toda la maña y el modo de andar. Ay, dale que dale que yo te daré zapatos y medias color de café. A punta de palo te voy a quitar, toda la maña y el modo de andar Ay dale que dale que yo te daré, zapatos y medias color de café A punta de palo te voy a quitar